Vi mantenerse unidos abajo con lo receptivo, la tierra Mis huevos, sus huevos Mujer y hombre, Patricia y Alberto Capó es un instante, ese que tú y yo compartimos juntos o separados O vaya usted a saber Vi la unión, arriba can, lo abismal, el cielo Filo del cuchillo, filo de la vida Hombre y o mujer, Patricia y Alberto Alberto y Patricia Capó es un instante Ese que tú y yo compartimos juntos o separados O vaya usted a saber Y ya está lo